hola hola cómo están bueno pues aquí estamos con otra de las comunidades de aquí de san martín peras aquí cómo se llama san marcos de la flor y bueno pues estamos aquí con todos ellos vean es una comunidad bueno pues que ha padecido muchas necesidades entre ellas el agua y pues que creen es una denuncia más del señor este román que es el actual presidente municipal y que ha prometido y que ha dicho que se han cumplido estas obras y vean ustedes nada más dice ahora mejoramiento de la red de agua potable en la localidad de san marcos de la flor ubicado en san marcos de la flor inversión 375 mil 761.12 pesos origen del recurso fondo 3 fondo de aportaciones para la infraestructura social municipal beneficiario 150 dice esta obra se realizó con recursos federales del faiz y del ejercicio fiscal 2020 pues miente miente con todos los dientes y aquí están pues los testigos la población de aquí de san marcos de la flor que bueno pues están aquí testificando que es una mentira completamente aquí tenemos al representante de la comunidad yo como comandante le comento de que eso pues lo hicieron nomás le hicieron nomás de hacerlo en una obra pero nada fue obra porque es pura mentira lo que se hizo no se compró nada las modelos los mangueras que están está ahora lo que está y la a a a a a a a a Gracias. 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 Presénteme alguna de sus habitantes de aquí, de San Marcos de la Flor. Están indignados, están enojados. ¿Qué sienten? Hola, no es 10 de la tarde. Bueno, pues aquí queda otro testimonio más de las mentiras del señor Román, que desafortunadamente se ha quedado con todos estos recursos engañando a la gente. Así es que bueno, pues aquí tenemos este cartel donde asegura que se entregó la obra. Y vean ustedes las mangueras aquí abandonadas y con la necesidad de la gente, con la necesidad de los mexicanos, no se juega. Podemos ver la agencia también, cómo está la agencia también. Muchas gracias, señor. Aquí tenemos el testimonio de una obra más inconclusa del señor Román. Gracias.